El Balrog se ha liberado. Es tu deber devolverlo al foso del que ha salido. Lo que os dije, que iba a intentar ponerme a, básicamente, subir de nivel a los adeptos y demás, pero llevo dos días de, sí, un día y medio, dos días de entro, domino adeptos y no dejan de subir dos niveles, creo, en total, a base de dominar adeptos. Si cada uno, fíjate, necesitamos unos 18.000 de experiencia para subir de nivel, 17.000 más o menos, y cada vez que dominamos un adepto son unos, entre 800 y 1.200 de experiencia, más o menos. Pues he subido todos, dos niveles casi enteros a base de dominar gente. Y no sé por qué, cada vez que domino a alguien, es como si el juego detectase que tengo demasiado poder, lo que al final he ido deduciendo porque me desaparecían. Tenía, por ejemplo, aquí a uno dominado. Justo lo domino y vuelvo a entrar y ya no está. Y he deducido, o se me ha bugueado, obvio que puede ser eso, obviamente, o como el juego aún no hemos hecho el tutorial de defensa del fuerte, el juego está generando una posición de desventaja de cara a que las tropas de Sauron, que son los orcos estos de aquí abajo, nos están intentando atacar. Y entonces crean una situación a base de eliminar adeptos y poner adeptos, poner enemigos, capitanes enemigos, una situación de peligro que nos van a atacar y tal. Es lo único que entiendo. Así que voy a hacer esta misión, la voy a hacer, una vez la complete, la misión de defender el fuerte, una vez la complete, cortaré el vídeo y lo grabaré más adelante, como ya dije, pues después de haber mejorado a todos los adeptos a nivel alto y tal. Porque es que si no, me estoy pillando un mosqueo de la hostia. Un mosqueo de la hostia. No lo digo de coña. Muy mosqueado estoy. Porque he dominado como a 20 o 30 adeptos ya y que solo tenga 4, tío, es que es impresionante, no lo entiendo. La mejor defensa. Te has hecho con la región de Nurn, pero ¿por cuánto tiempo? Las fuerzas de Sauron se preparan para atacar tu fortaleza y recuperar la región. Debes defenderla. Espero que sea eso, porque si no es que se me ha bugueado y me ha dado ganas de... Dile en por culo al juego. A ver. ¡Montaraz! ¡Tienes problemas! Menuda novedad. Deja de molestar al jefe con tus tonterías, quejica. ¿Quéjica? ¡Eso me ha dolido! Y eso aún más. ¿Qué es lo que pasa? Que me ha roto una costilla. Lo que quería decirte es que están atacando al fuerte. Saben que estás aquí y mi túnel de huida está inutilizado. Prueban nuestras defensas. Y a los defensores. Bruce. Tendrás que defender el fuerte. Eso parece una misión para el señor, como se llame. El mismo que me arrebató el puesto que me correspondía. Deberás hacer lo que se te ordene. Vamos, hombre de luz, que estoy de broma. Ya sabes cómo me gusta rajar cuellos. ¡Qué pena que Bruce al final sea malo! ¡Qué pena que al final... No me gustaría que Bruce fuera malo. Yo también quiero ayudar. Empezaré por la despensa. No hayan envenenado la comida. No me gustaría que Bruce fuera malo, la verdad. Me cae bien. A ver. Sí, básicamente. Sí, es eso. Vale. Vale, es eso. Es lo que yo... Es eso. Vale, defiendo los muros. Mortalmente enfermizo. Pero enfurece las quemaduras. Vamos a irnos para dentro, que es mío. Pero bueno. ¡Casadoso! Yo solo uso el mejor material. Lo restriego para quitar la grasa. Lo ablando moliéndolo con estiércol. No sé si podré dominarlos, la verdad. Esos triturados. Porque cuando la piel está así de curtida, es imparable. ... Joder, que... En serio. ala, se ha enfadado por sus propias quedaduras, no seas tonto joder, es un poco ooo, lloró harta ah, hier parece que sí puedo dominarlo, ¿verdad? ¿podemos? perfecto pues quedar sin luchar ¡te defenderé! ¡no se puede sacar de viva! ¡ah, hay un! ¡no se puede sacar de viva! ¡no se puede sacar de viva! ¡no se puede sacar de viva! ¿nos ha dado mucha guerra? ¡y eso es algo que siempre conlleva un alto precio! ¡será un placer encargarme de cobrártelo! vale, pasto de bestia es inflamable daño he dado por ejecuciones vale, no le enfurece nada a ver, eso me viene muy bien vale, no... dios, que modios los del escudo, tío me parecen la mayor mierda no, 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 no este es el otro Bueno, es que me toca dar cojones porque no puedes defenderte de ellos ¿En serio? El puto arquero de mierda, me está poniendo la ansia, me está poniendo la ansia, sí Un poco de calma Y creo que voy a intentar matarlos y ya está, los dominaré en otro momento, digo yo, es que no sé Me molesta porque me viene muy bien, la verdad, me viene muy bien, pero también ladros aquí Ahí viene A este no puedo tirarme Vale, a este no puedo tirarme Vale, a este sé que son mucho daño, se enfurece por los escaragos Bueno, ya me jodaba Vale 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 Tío, pero en algún lugar Hay que matarlo ¿Crees que eres fuerte? Que sabrás tú de fuerza pero yo puedo enseñarte hostia puta un poquito balas para matarlo porque se ha quedado bugueado ahí se ha quedado bugueado tal hay un montón hay un montón tu elegido a tus órdenes señor de la luz van a por el portón interior si los orcos llegan al torreón allí es donde morirán muy bien este de la bestia es la cosa grave de talos confuso por un grau no puedo invocar al mismo grau me ha dolido solo por acá ha caído como si nada mira que bonito no 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 ¡Qué pena! ¡Ah, qué pena! ¡El... el... ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué paliza te acabo de pegar! ¿Estás bien? Elocutamos y que se queda a luchar. ¡Lucho por ti! ¡Ah, hay uno ahí que está sangrando a su... a... al revés! ¡Ay! ¡Que la han crevantado! ¡Muy, la verdad! ¡No, no, 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 no puedes morir todavía! ¡Quiero sacudirte un poco más! ¡Arriba! ¡Talcoberdoso! ¡No! ¡No, no! ¡No puedes morir todavía! ¡Quiero sacudirte un poco más! ¡Arriba! ¡Talcoberdoso! ¡Qué pasa! ¡Tiembla de mí! ¡El señor de la luz es tu amo! ¡Ah, sólo hay niveles de 26 y nosotros! Hemos subido nivel y me he dado cuenta. a las armas ha embrujado a naru estoy mucho mejor gracias es un asqueroso traidor hombre, quieres dejarte de morirte esos son buenos o malos como no sale en el mapa no lo se abre a ver creo que era el último jefe sin duda se producirá otro ataque ojalá este ha sido delicioso has luchado muy bien te dije que defenderías de fuerte traición yo no me lo esperaba y resulta que lo es que pena que pena región perdida vale, están enseñándonos como funciona fortaleza perdida fortaleza perdida bueno ¿qué pasa con ese olog miserable y con quienes lo sigan? ¿y qué pasa con los que nos siguen a nosotros? está claro que no podemos confiar en su lealtad daremos ejemplo con quienes se resistan entonces ¿qué misión tenemos ahora? Bruce se ha venido arriba bájalo de su nube ah, qué bueno vale, entonces pero cómo es tenemos que volver a dominarlos todos voy a hacer la misión esta porque no creo que me pase lo mismo la verdad voy a seguir con esta todavía podemos darle una sorpresa a Bruce esta traición no puede quedarse sin respuesta a ver, depende a lo mejor si se alarga mucho el vídeo Bruce pagará por su traición y será un aviso para todos los que osen seguirlo a ver ¿qué tenemos que hacer? Bruce se ha venido de arriba bájalo de la nube pues vamos a bájalo de la nube está en OneDrive o ¿qué tenemos que hacer? Bruce se ha venido de arriba no digas no digas tienes un problema Bruce ha tomado tu fortaleza deduje que ese era el plan cuando me apuñaló por la espalda una apuñalada trapera de lado a lado hay que ver como sangravas perdón la cosa es que los orcos saben que Bruce se hartó de tu sufreme y que se ha escapado lo cual ha causado sensación te lo digo yo hacen cola para ser sus adeptos no seré yo quien te diga cómo llevar tus negocios pero tienes que pararle los pies y quizá organizar un rescate montará si, ha tomado un montón de prisioneros uno de ellos es tu señor mucho me temo querrá salvarlo no ¿dónde? por aquí de verdad es como si te hubieran clavado un palo cállate hay tres prisioneros ve y haz lo que temas yo me quedaré atrás y exploraré la zona soy un explorador de primera los exploradores van delante y mueren por eso soy tan bueno muy bien vamos allá a explorar mirad la escoria humana mira ya sé que he dicho muchas cosas malas sobre los pieles gracias acabemos con los gusanos que me apresaron de momento vamos bien hay dos prisioneros más sí dijiste que había tres y ya tenemos uno sé contar ah eso nos será útil jajaja este cinturón se me clava en la tripa y ahora tenemos un señor fuerte no la verdad es que Bruce se enfrentó a un buen embrollo y salió que te ha ido oi no coño aquí coño la verdad es gilipollas ¿sois tontos o que? ve delante amor te seguiré Coño, es un capitán Coño, es un capitán Lo sabía Date prisa y libérame Coño, en todas las ataques que me hacían imparables ¿Esta? Bien Supongo que ya está Ya puedes volver a tus guerras Necesitos Pero bueno Todavía no hemos acabado aquí Y Bruce Ah, sí, Bruce En su fortaleza Digo, tu fortaleza Es que ha tenido muchos dueños Cuando yo era su dueño Tenía corrientes Pero menudas vistas, quiero decir La verdad es que le hice muchas mejoras Como el túnel Claro ¿Pero para poder entrar? No, entrar Pero podemos usarlo para entrar Claro ¿Dónde está ese túnel? Por aquí Estoy seguro Puto ratback, tío Ay, Bruce Bruce Podría haberse haber sido un buen amigo Bienvenido de nuevo, jefe Bueno ¿Cuál era el plan? Rescatar a tus chicos Traerlos para una especie de venganza Vienes con esa pequeña mancha De Rackratback Sabes que te digo Que yo también he hecho amigos Y... Podríamos incluso Montar una buena juerga ¿Eh? Vener Grog Y jugar a algo divertido Voy a matarlos a todos ¿Cómo? Eh... Agantarle los brazos al Montaraz A por ahí, chicos Linus ¡No! No lo has estado No lo has estado No, no, no ¡Te voy a hacer! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Aah! Ahah! ¡Aaah! muy buena esa ya veo que hay aquí en esto a bruce no le caes demasiado y a mí ni te lo imaginas en serio veamos cómo luchas cuando te arrastre los ojos jesús es un poco tonto hostia la hija no lo quiero hacer es ¿me curo? sí ni siquiera lo tengo venir no, no, no muy buena ratva ratak ratak con trucos tan simples no conseguirás nada que incordio montarad no tenía que acabar así pero volverás a verme como Zack sobrecargo no llegará lejos lo encontraremos y lo usaremos para que todo mordor sepa lo que pasa cuando desafías al señor de la luz eres mío a ver si te... ha casi luchado en un segundo video que es su función lo harás davis immersas a ver su función cuando la luz no hay rellenos el seguimiento a ver su función que es el cuerpo Por la ayuda. Me va a tener muy fuerte. Aunque era épico, ¿no? Pero creo que va a tener todos los sets, la verdad. Nah, estoy a matar. No vais a morir todos. Ah, que mierda que se han... Que monedas revoluciones, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy buena. Nosco. Muy buena. La fortaleza vuelve a estar bajo mi mando. He sofocado una rebelión. He pasado por la espada a los conspiradores. Y su líder pronto sufrirá el mismo destino. Ahora defendéis esta fortaleza para el Señor de la Luz. Aquí mis enemigos no encontrarán ninguna debilidad. Ninguna piedad. Solo la fuerza irrefutable de mi ejército. Vale. Otra vez. Los movimientos... Los movimientos en esa escena me han parecido la mierda, la verdad. El discurso. Pero bueno. Otra vez. Región reconquistada. Ascender. Ratak. ¿Va? A ver... A ver. ¿Dónde se ha ido ahora...? Entonces, ¿dónde se ha ido supuestamente...? Este? A ver... Esto es supuestamente donde está en misiones. Desaparecido. Radbac quiere reunirse contigo. Vale. No sé si sigo con esta misión. Voy a seguir a todo el vídeo. Que hable, pero no dejes que te distraiga de tu misión. Hay que romper estas mierdas, tío. Lo voy a romper ya porque me están poniendo... Cuando lo veo en el mapa me meto los narices. A ver si ahora son tan temibles. Ya que adoran el dolor, es hora de que lo sientan en las carnes. Son nuestros amigos. No hagamos el fin ahora mismo a nadie, por favor. No, amigos. Son nuestros dominados. Nuestros adeptos. Ahora, coño. Está todo esto roto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? Dime esa la cara. Dime, venga. Dime, venga. Tonto la leche. Espadas nuevas, supongo. Claro, obviamente es mejor. Esta no. Este sí. Bueno, este es fácil. Hacerla. Una válvula mejor, obviamente. No está chula. No está chula. No está chula. Y un anillo épico. Perfecto. Pues entonces vamos a ir... A ir para acá. Por favor, que quiero... A ver que me gustaría terminar al menos... Es que supongo que... A ver. Ahora supongo que se podrá hacer lo que quiero hacer. Pero es que Es que yo no me fío, tío Es que me he tirado mucho tiempo dando vueltas Y me ha matado un par de veces Por Encontrarme con enemigos Fuertes y tal No sé, me ha venido muy mal Me he puesto muy Me he caberado mucho Me he rayado mucho Ratba, a ver ¿Talion? Ratba, te necesita He perdido a Montaraz ¿Cómo se puede perder a un Olog? Se lo llevaron Junto a su comida encontré a este mensajero ¿No había un dicho sobre lo de matar al mensajero? Sí, siempre es certero matar al mensajero Eso explica muchas cosas ¿Y cuál era el mensaje? Decía, si quieres volver a ver a tu mascota Trae a ese comes-rat de la aparición No hagas eso Lo siento Sabes que es una trampa, ¿verdad? Por supuesto Pero me debes una Y también a Montaraz Te recuerdo que a Bruce nos lo cargamos por ti No es precisamente como yo lo recuerdo Tampoco vamos a discutir por los detalles La cuestión es que somos tus chicos ¿Qué pensarán los demás orcos si no defiendes a los tuyos? Tienes razón Los orcos respetan la fuerza Si permitimos que ataquen a nuestros soldados impunemente Lo verán como una debilidad Quizá tengas razón Así Digo Claro que sí, arreando Vamos a por Montaraz Míranos Trabajando juntos como en los viejos tiempos Sí Calla Nos descubrirán Como en los viejos tiempos No cierres los ojos Al que no le gusta que nos durmamos en el trabajo Estaba pensando Como que pille Te sacará los ojos Te los hará tragar Y luego te los volverá a colocar en la cara Es tu mano No 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 Los hace trabajar hasta caer rendidos, y si nos quejamos, se carga a alguien, es el peor jefe que he tenido. Joder, pues nada, a ver lo culo. Ah, por culo, ya está. Ya te has pintado de rojo, ¿no? Es un duelo, mariquita. Pedazo de mierda. Entonces baja aquí, y acabemos con esto. Eh, no, no, esto es solo el comienzo. Primero tiene que doler. Después, si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata Yurika, tanto mejor. ¿En serio? Pero si no, entonces será cuando comience la auténtica diversión. ¿En serio, Bruce? Qué vagos caído, tío. ¡Aquí! ¡Yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me da vuelta. Uy, a tope con la buena inmersión, ¿no? Ya está. No se le pensaba que el Hulk iba a matarme, ¿no? Madre mía. Uf, qué paliza les he metido, chaval. Ahora qué, Bruce, venga. ¡Bruce! ¡Vuelve aquí, pedazo de esrak podrido! Se ha marchado, pero volveremos a verlo. Eso espero, porque no he acabado con él. Se le ha dicho nada. Escúchame. Encontraremos a Montaraz y acabaremos con Bruce de una vez por todas. Bien. Te llamaré. Te llamaré. Serás el primero en saberlo. Me parece bien. Bruce es solo el principio. Cuanto más poder reunamos, más intentarán desafiarnos. Y entonces los mataremos. No, es mejor darle un castigo ejemplar. Otros podrían ocupar su lugar. Pues a ellos también los mataremos. ¿Por qué matar a innumerables enemigos cuando basta con neutralizar a uno solo? Porque estamos aquí para ganar una guerra, no para hacer política. En Mordor no hay ninguna diferencia. Un castigo ejemplar, como una tortura exagerada en público, tal vez. Más misiones. Cuanto más tiempo siga Bruce con vida, más orcos se unirán a su causa. Arrancar cabezas no es una causa. Ahora que dice, ya lo va. Tenemos que encargarnos de ir. Pues vamos a ir a misiones. Ah, pues no podemos. Ah, mira. Vale. Vale, entonces esto significa que podremos seguir dominar toda esta región por mi cuenta, supongo. Vale, pues entonces va a ser esto. Esto va a ser por ahora. Creo que va a ser esto. Ah, aparece aquí un nuevo totem. Qué rato. No lo habíamos roto. No lo habíamos roto todos, ¿no? Ya que estamos en el vídeo, vamos a hacer esto. Pensad que lo hemos roto todos. Vamos a ir desbortándonos en un momento a pillar esto. Y ya está. Qué raro. Si los destruimos, los destruimos todos casi seguro. Menos los de la base, que son los que he roto antes. No. Sube. No me digas. No me he dado cuenta. Y el otro de aquí, ¿no? Y hay otro de aquí. No sé. Y vamos a terminar, creo, vamos a terminar leyendo un poquito. Que se ha autorizado lo de Bruce. Aunque supongo que lo de Bruce se ha autorizado otra vez cuando lo matemos. Es como una puta que me he agarrado la vida de veces, joder. Hostia, aquí hay un montón de... Pues no tengo ni idea. Vale, pues... Vamos a ir a ver un poco, creo. A ver si puedo dominar esta zona sin que haya una mente invisible que mata a mis adeptos. Joder. ¿Es que...? No, me he equivocado otra vez, ¿no? A ver si me he equivocado otra vez. A ver... Apéndices. Sauron, Targoro, Zog... Ah, mira, este no lo hemos leído. No lo hemos leído. Zog. Mirad alrededor. Los orcos que tomaron esta ciudad. Este es nuestro ejército. Ni de Sauron ni del Berri Brujo. La dominación de estos opresores ha acabado. Alcémonos. Zog el Eterno. Zog comenzó siendo el leal siervo de Sauron con un ambicioso plan. Se dirigiría a Gorgoroth y a Cí y haría lo que ningún otro necromante había conseguido antes. Alzaría a un Balrog, el infame Targoroth, para mayor gloria del ejército del Señor Oscuro. Aunque sus esfuerzos acabaron en fracaso, Zog no se adentró y su ambición no hizo sin aumentar. ¿Por qué conformarse con ser el mayor necromante de Mordor cuando podría ser el nuevo Señor Oscuro? Con la ayuda de una amplia red de acólitos, el alcance de Zog se extiende por todo Mordor. Con ellos, podría alzar un ejército de no muertos. Con ellos, podría gobernar Mordor y conquistar el mundo de los hombres. Para Zog, el verdadero poder no proviene de los vivos, sino de los muertos. Embustero y megalómano, inspira una devoción desmedida entre sus acólitos y una lealtad ciega entre sus seguidores resucitados. Siempre cauteloso, deja que sean sus acólitos los que realicen los rituales más arriesgados y se retira cuando la suerte de la batalla le da la espalda. Solo arrinconado luchará hasta la muerte. Aunque, como le gusta recordar a Talion, un necromante nunca muere de verdad. No, esto ya es cultura orca, bestias. Kirizungo lo hemos leído ya, Gondor. A ver, Gondor. La joya del oeste. Gondor es vasto y poderoso incluso aquí, en la frontera de Mordor, donde la sombra amenaza con tragarse a todos. Gondor se lo vivirá, aunque nosotros no lo hagamos. Idril. El origen de Gondor, el mayor reino de los hombres al final de la Tercera Edad, se remonta a los exploradores Númenoreanos del Gran Mar que se asentaron allí siglos antes. Fundado por Isildur y su hermano Anarion, ha servido de contrapeso a Mordor durante mucho tiempo. Sauron declaró la guerra a Gondor y a los demás reinos de los hombres poco después de que la isla de Númenor se hundiese, pero la última alianza de hombres y elfos lo derrotó cuando Isildur le cortó el anillo del dedo. Diversos descendientes de Anarion reinaron en Gondor hasta que el rey brujo de Agnar tentó a Eanor con una misión en solitario de la que nunca regresó. Desde la desaparición de Eanor, Gondor ha estado gobernado por un senescal, un cargo hereditario en el que recaen los poderes del rey hasta que abarezca un descendiente de Isildur y Anarion y reclame el trono. Los senescales desprecian el boato de la realeza y dudan que vaya a retornar el rey alguna vez. Odiaban a Aragorn por ser el hijo del rey. El rey. En los últimos tiempos, a medida que aumentaba el poder de Sauron, la suerte de Gondor ha ido menguando. Las regiones del oeste han sido atacadas por fuerzas de Mordor, tribus de hombres del este y corsarios en las costas del sur. Los gondorianos que viven en la frontera del reino, en lugares como Minas Íthil, temen ser los siguientes en caer ante la oscuridad. Y que han caído. Y este es el último. La torre oscura de Sauron. Desde el cúspide de Barad-dûr, su ojo vigila sin tregua. Pero no es tan poderoso. Aún no es inmune al miedo. La duda le carcome. Gandalf. Conocida como Lutbur en la lengua negra, Barad-dûr es el hogar de Sauron. Una inmensa torre a los pies del monte del destino. Revestida de sombra y humo, es un lugar que los mortales no pisan por voluntad propia. Y ni siquiera los orcos más catacciosos afirman haberlo visto desde dentro. Es al mismo tiempo prisión y fortaleza. Sus muchos enemigos de Sauron desaparecen en su interior para no regresar jamás. Y ya está. Pues sí, vamos a dejarlo por aquí y a ver si puedo yo hacer yo lo que quiera hacer de mi ejército y esas cosas. Aunque bueno, como ya no es para hacer nada, pues ir alternando. Cuando no esté grabando me haré con mi rollo. A ver que es una cosa muy interesante que está muy bien el dominar, pero es más aburrido de ver, me refiero. Pues nada, cuando estemos grabando, pues haré historia y cuando esté a mi rollo, pues seguiré dominando gente. Y haciendo alguna conquista online grabaré para que se vea, para que la veáis y tal. Pero nada, pues muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os esté gustando y nos vemos en futuros vídeos. Venga, mañana más y mejor.